Estos tres puntos es Ezequiel. El centro que viene al área. ¡Se pasaron todos! La garra de Oliveira. La garra de Oliveira. Dos hombres de B. Tristán Suárez. Se pasaron de largo. Quiere meterla contra el platense. La tiene Toranzo. A ver qué hace Toranzo. La va a tirar larga. El pase largo. No llega para nadie. Ni para Vega. Ni para Khrushet que la buscaba. Abre Carrasco para Marcelo Vega. La tiene Marcelo Vega. Juega por abajo el balón para Toneto. Pica Marcelo Vega. La pelota es para él. Carrasco ya está metido al borde del área. Como otro delantero. La pelota viene al área. A ver si llega para Vega. ¡Gol! 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 De platense, del marrón, del caramal. Apareció Daniel Vega. Se juntaron los Vega. Decíamos. Faltaba el centro. Faltaba la cabeza. Faltaba algo. Vete al centro Marcelo Vega. Apareció para atrás el Dani Vega. Que parece estar en pleno llanto. Y en 39 minutos. Se la encontró el Dani Vega. Se adelantó un poquito el día frente. Se la terminó picando. Gana Platense. Aquí en Ezeiza le costaba tanto. Al marrón decíamos. Le costaba tanto el platense. Gana Platense. 1 a 0. ¡Se va! Y excelente porque cambió la velocidad porque Marcelo Vega tomó la pelota y cuando Salmerón lo fue a presionar, en vez de tocar para atrás, fue para adelante. Es lo que estábamos pidiendo. Rompe presión. Rompe esa línea. Pasala. Andá para adelante con confianza. Parza. Marcelo Vega. Muy bien. Y con panorama. Con una línea. Última línea del conjunto de Tristán Suárez que está parado. Valga la redundancia. En línea. Lo único que tuvo que hacer es empalarla. Hacia adelante. Para que pase Daniel Vega. Para que llegue también Carrasco. Pero que sea Daniel Vega el que de cabeza conecte. Y por arriba de la humanidad de Elías Fretes rompa el 0. Y diga que el calamar gana aquí en la casa de hoy. El puntero de la primera vez metropolitana por 1 a 0.